El estileto es el mejor amigo de cualquier mujer, temporada tras temporada y época tras época. A la hora de escoger un zapato, lo primero que se me viene a la mente es un par de estiletos por tres razones. Primero, porque combinan con casi todo lo que tengo en mi closet. Segundo, aportan la dosis necesaria de elegancia. Y tercero, porque apenas me los pongo, de inmediato me siento más segura y femenina. Para comprobar mi hipótesis de que combinan con todo o casi todo, hoy usaré los mismos estiletos con piezas demasiado diferentes. Empecemos con el jumpsuit, el cual es siempre una buena opción por tres importantes razones. Son extremadamente cómodos, frescos y sobre todo, rápidos. ¿Por qué rápidos? Al tratarse de una pieza, resultan estupendos para esos días en los que no quieres pensar tanto en combinaciones. Si queremos que nuestro jumpsuit pase de ser una prenda informal al más apropiado para un fin de semana de fiesta o cualquier ocasión especial, debemos escoger el zapato adecuado. Así que no lo pensé dos veces para ponerme mi par de estiletos y alcanzar esa transformación. En la mayoría de mis looks, no puede faltar una tercera pieza. Esta vez opté por una chaqueta acuarina azul para crear contraste en los colores como buen amante de la tendencia Color Block. ¿Quién no tiene en su closet un short de blue jean y una fronela negra? En un primer momento solo suenan como piezas comunes y corrientes y no precisamente las más elegantes. Pero si a este combo le añadimos un par de estiletos se convierte en el ejemplo ideal para comprobar que estos zapatos le pueden dar un aire distinto y de sofisticación a cualquier acto. Una temporal chaqueta de tweed puede parecer que no tiene nada que ver con el look. Sin embargo, resulta ser la mejor acompañante para generar esa textura interesante que necesitaba. Una cartera clásica más un par de anillos y estaremos más que listas para cualquier tarde o noche casual sin invertir tanto tiempo pensándolo. Como mujeres siempre guardamos para ocasiones especiales ese vestido que nos hace sentir linda y que saca a relucir nuestra coquetería al máximo. Aquí el famoso tacón de aguja vuelve a ser un comodín perfecto aportándonos toda la seguridad necesaria para lucir ese vestido que tanto nos gusta. Si eres de poco gusto, no tengas miedo a utilizar este tipo de escotes en B profundo. Más bien, siéntete afortunada de que siempre te verás muy delicado. Para lucirlo como se debe, el cabello recogido es una buena alternativa. La falda de corte A que tiene este vestido nos queda bien a todas, desde las que tienen el cuerpo de triángulo invertido hasta las de cuerpo rectangular. Así que siéntanse libres de usarlas. En cuanto a los accesorios, escogí zarcillos largos, brillantes y una cartera de sobre de rafia. Aunque a primera vista esto no combina con nada, para mí un buen estilismo se trata de crear mucho contraste y de tener ese factor diferenciador que nos hará únicas. Si hay algo que debemos de estar conscientes es que los tacones de aguja no son los más cómodos del mundo. Pero si aprendes a dominarlos, le darán una dosis instantánea de sensualidad y elegancia a cualquier look. Dos cosas que toda mujer siempre busca tener. Si no logras caminar con naturalidad sobre ellos, el efecto será contrario. Como en todos los casos, la práctica hace al maestro y al aprender a caminar con ellos, verás que estilizan como ningún otro las piernas y mejoran la postura. Tanto así que muchos entrenadores los han incorporado a sus rutinas de baile. Recuerden que el famoso estilo personal no viene de la nada. Hay que tomarnos el tiempo para conocernos de pies a cabeza. Experimentar, ir probando lo que nos queda bien o no para poder desarrollarlo. Sean unas esponjas que absorban inspiración de todos lados. Rétense y usen a los básicos, como el estileto, el vestidito negro o la camisa blanca, como sus mejores aliados. Espero que todas nuestras recomendaciones sean útiles para ustedes. Esto fue Moda para Llevar y los acompañó Juancho Miranda y Magnoli Castillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!